¡Bon día! Tendencia en esta temporada, jeans baggy, es un jeans como de cintura alta, baggy como de bolsa. El chiste es usar un cinturón para marcar un poquito la cintura. Pues así se ve el modelo y como tiene elástico en la cintura, es bastante amplio. La parte de arriba tenemos que usar algo más pegadito. Vamos a ver qué tal se ve con este top y vamos a probar un cinturón. Pues ese es el chiste de este modelo, es que quede así como colgado y con el cinturón marcamos la cintura. Súper cómodo, pero no es favorecedor para nada. Sí te deja como ancha para los zapatos y valenciaga. Me gusta, es una mezcla entre verano e invierno, una chamarrita. Esta es mi nueva chamarra preferida. Es una pieza mugler, hice fotos con ella. Para la bolsa, un toque plateado. Pues así se ve el look. Quedó al final súper moderno, urbano. Y justo a tiempo de salir a comer con mis amigas. Ahorita me van a ver por Polanco. Beijinhos.